... El campo de Daroca inaugura una nueva edición... ...de las llaves de nuestro patrimonio... ...una serie de visitas guiadas para conocer en esta ocasión... ...la riqueza mudéjar de la comarca... ...la primera parada en Daroca. Las llaves del patrimonio llevan ya haciéndose varias ediciones... ...el motivo es poner un poco en valor... ...el patrimonio que tenemos en la comarca... ...a que lo conozcamos los propios habitantes de la comarca... ...pero darlo a conocer al exterior. En el mudéjar el esgacidad no existe... ...se graba el yeso, pero se llama agramilado. El islam irradia un foco cultural, un foco artístico... ...y el mudéjar es aquel que se ha quedado en territorio conquistado... ...a partir en este caso del año 1120... ...conquistado por los cristianos... ...y que va a trabajar para cristianos... ...siguiendo sus modelos ancestrales... ...tanto de construcción, modelos constructivos... ...como técnicas de construcción... ...entonces eso es lo interesante... ...esa fusión de lo oriental con lo occidental... ...de lo musulmán con lo cristiano. Un estilo artístico que nace en la Edad Media... ...en la Corona de Aragón... ...y que cuenta en la ciudad de Daroca... ...con algunas de sus construcciones más antiguas. Se conservan cosas tan singulares como por ejemplo... ...la iglesia de San Juan de la Cuesta... ...lo que es el antiguo alminar de la mezquita... ...ahora enmascarado, encubierto por la actual Torre de la Basílica... ...o la Torre de Santo Domingo de Silos... ...que es un ejemplo maravilloso de esa transición... ...del arte románico al arte andalusino. Entonces tenemos toda esta parte de piedra de sillar... ...que es de factura cristiana... ...y llegamos al primer tramo de la Torre... ...y aquí ya tenemos la tradición mudueja. Las visitas tienen una duración de entre 3 y 4 horas... ...y el aforo está limitado a grupos de 30 personas. A mí me han tuesasmeado porque hemos visitado Santo Domingo... ...hubo unos años que la Basílica estaba en obras... ...entonces estaba el culto Santo Domingo... ...y yo me casé allí en Santo Domingo... ...entonces me han traído también recuerdos importantes. El recorrido hace parada también en la Iglesia de San Miguel... ...y en la Casa de los Luna. En esta calle se establecerán los grandes comerciantes... ...y las grandes familias de la ciudad. En el caso de la Casa de los Luna es interesante... ...tanto el exterior como el interior... ...entonces es casi seguro que aquí el arquitecto que interviene... ...es uno del que sufre en total... ...que es Mahoma Rami. Será el gran introductor de todos los modelos góticos... ...en el lenguaje decorativo mudéjar. Entonces aquí sí que hay una fusión interesantísima... ...de lo oriental, lo ornamental... ...oriental con lo ornamental, lo gótico. Esto simplemente son las jácenas... ...que son estas viejas grandes... ...las jaldetas que son las que atraviesan. Venimos desde Sevilla, aunque yo soy de Calatayud... ...y teníamos esas ganas de conocer un poco el patrimonio... ...que tenemos tan bonito en Aragón y aquí en Zaragoza... ...y que la familia viera toda la riqueza de nuestro patrimonio... ...que la verdad que es impresionante y que hay que conocerlo. Nos ha parecido espectacular... ...y es una pena que sea tan desconocido... ...y hemos aprendido mucho de toda la historia de Aragón... ...de cosas que no sabemos... ...y cómo confraternizaron todas las culturas... ...que me parecen muy interesantes. A lo largo del programa Las Llaves de Nuestro Patrimonio... ...se realizarán ocho rutas formativas... ...distribuidas de julio a octubre. Hoy se ha hecho aquí Indaroca... ...la semana que viene se va a hacer en Herrera... ...y el Villar de los Navarros... ...luego en agosto hay esta Mainari Villarreal... ...y Romanos y Anento. Una ocasión perfecta para adentrarse en el arte mudéjar... ...declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad... ...por parte de la Unesco.